10 para la categoría de coagulación femenina Las actrices nominadas a la diosa de plata Silvia de Rez son Diosa de plata Silvia de Rez a mejor coagulación femenina 2013 Verónica Falcón, besos de azul Mariana Treviño, tercera llamada Lisa Owen, los sonidos de desgaste Anabel Ferreira, tercera llamada Mariana Gaja, mujer ni el sol Jacqueline Ander, siete años de matrimonio Si no hay matrimonio, no hay herencia para el coche No saben que mozan me da presentar esto La ganadora de la diosa de plata Silvia de Rez La mejor actuación, la mejor coactuación femenina Es para Como en Navidad Lisa Owen, los sonidos de este Pues, muchísimas gracias a Apecímez es un honor tener esto y quiero agradecer especialmente a Claudia Sainz Luz la oportunidad de trabajar en esta bellísima película muchas gracias la categoría de coactuación masculina está integrada por artistas de amplia trayectoria y jóvenes que cada día dejan más huella en el ambiente fílmico los aspirantes a la diosa de plata de coactuación masculina son diosa de plata 2013 a mejor coactuación masculina Cristian Ferrer no me llamo chiquemón Damián Alcázar Ciudadano Buena así que a ustedes nos dan las venas ¡Acuden! Fernando Luján Tercera llamada Raúl Melo No sé si cortarme las venas o botarme las manos y el ganador de la diosa de plata por coactuación masculina es Fernando Luján por Tercera llamada Muchas gracias a Pecime y sobre todo a todos los periodistas que integren este maravilloso lugar y quiero decirles que independientemente del premio que es un honor recibirlo lo que más me gusta venir a los premios es toparme con los muchos compañeros que hacían muchos años que no nos veíamos y sobre todo verlos bien y ver que yo no estoy tan jodido todavía Muchísimas gracias Muchísimas gracias por el premio y quiero decir que vean más cine mexicano porque estamos haciendo muy buen cine mexicano Quiero darles las gracias a parte de Pecime a la que va a ir a mi mujer a mi hija Valeria a mi sobrino Howard que me acompañaron si no hubiera tenido que venir solito Entonces muchas gracias y muchas gracias a ustedes y se nos vemos en el próximo Aplausos